El presidente municipal de Pijijiapan, Carlos Alberto Alvarez Lima, publicó en sus redes sociales un video donde da cuenta de la golpiza que le propinaron elementos de tránsito del ayuntamiento que preside en contra de un ciudadano. ¿Cuál es el antecedente de lo que no se ve en el video? El día 9 de mayo al ciudadano se le infracciona. En el momento de la infracción el señor tuvo una actitud muy violenta, llevaba un cuchillo en la cintura, el cual amagó con sacarlo dos veces. Debo decir que en ningún momento lo sacó, efectivamente, pero sí estaba muy violento. Posterior a esta acción, dijo que lo infraccionaron y le quitaron las placas, y que no pasó a más, pero no obstante, días después lo encaró para reclamarle. El día domingo, a la salida del campo de fútbol, el ciudadano me aborda diciendo que había sido una infracción injusta. Le dije que lo podía escuchar al día siguiente en el ayuntamiento. El señor acudió, aquí estuvo conmigo. Llamé también a un elemento de vialidad municipal, al amigo Dimas, que todos conocen, y le pedí que me aclararan cómo había sido el escenario. Carlos Albores agregó que el ciudadano aceptó que cometió la falta y que intentó negociar el quitarle la infracción a cambio de pedirle una disculpa a la gente de tránsito, lo cual, lo cual se realizó. Lo que yo hice con condonar su infracción, incluso le devolví el cuchillo que le habían retirado, esperando que con esto, pues en Santa Paz, todo terminara, pero no fue así. Fue el jueves 26 de mayo cuando el ciudadano retó a golpes al director de tránsito. Este hecho, de acuerdo con el alcalde, fue presenciado por él mismo y se dio durante un cierre vial por un funeral. Y yo fui testigo como el señor, el ciudadano, desde la esquina, llamaba al director de vialidad para lidiarse a golpes y en todo momento también mostrando el cuchillo. Le di una instrucción muy precisa al director de vialidad que no se moviera del lugar y fui yo quien hace la llamada telefónica a los elementos de la policía municipal para que llegaran a ver ese tema. Los policías no pudieron detenerlo, pero al día siguiente, el ciudadano volvió a pasar por la zona y ahí fue cuando ocurrió la golpiza. El error y no justifico del director de vialidad fue darse a la persecución en las calles principales de nuestro municipio, haber actuado como actú, poner en riesgo la vida de terceros, lacerar la vida de la familia que iba dentro de la unidad, aun cuando el mismo ciudadano no cuidó de su propia familia, también debo de decirlo, pero no era la conducta de un servidor público. El alcalde indicó que puso a disposición de la fiscalía el caso que despidió al director de tránsito y que tendrá que haber más sanciones o más despidos. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.